Y llamo a la participación, que nadie se quede en casa, que nos jugamos mucho, mucho, que solamente fomentan la abstención los que se dedican a insultar. No son tiempos de insultos, son tiempos de colaborar, son tiempos de ayudar, son tiempos de arrimar el hombro. Y a eso voy a convocar yo a todos los andaluces, a que juntos arrimemos el hombro para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan oportunidades. Me decían el otro día, me puede dar usted, o tú, me dijeron, que afortunadamente todo el mundo me habla de tú, y qué contento estoy que así sea, ¿me puedes dar una razón para el cambio? Yo dije sí, un millón doscientas mil razones para el cambio. El millón doscientas mil andaluces que están hoy en el paro por la gestión de los gobernantes anteriores. Esa es la razón para el cambio.